Con ustedes, Mariana Ochoa. ¿Cómo estamos, México? Les deseo un muy feliz año, que Dios los bendiga y feliz Día de Reyes. Muchas gracias por estar aquí. ¿Quieres ser feliz? No te conformes. ¿Quieres descubrir? No te conformes. No me siento a gusto. Con el aire frío, estás conmigo. ¿No crees que es justo? ¿Te gustó o te asustó? No dejes de ser. No escondas la verdad. No dejes de ser. Una nena que no muerde. Una madre que no ladra. ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa si no somos igual? ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa si no somos normal? 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 Como en el aire frío estás conmigo No crees que es justo, te gustó, no te asustó No dejes de ser, no escondas la verdad No dejes de ser, una nena que no muere Una madre que no ladra Qué importa, qué importa Qué importa si no somos igual Qué importa, qué importa Qué importa si no somos igual